MAMBICES 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 se están retirando pa... parece... pa... parece... tre... eh... druluchapitirimilini mi... qué tonterías, dices. Se ha apagado el heliógrafo y... ah, 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 ahí está, ahí está. Dice... Mambices, avanzando... peligrosamente. Sin darse cuenta, que han dejado flancos descubiertos. Felicidades, mi general. ¡Victoria! Avance la contraguarrilla. ¡Arriba! Viva... España. Punto. Y párense, que ya vienen. ¡Corneta! Toque ustedes, güey. ¡Compá! ¡Compá! Ay... Ay, ese Oliverio es un bicho. Los tumbó con el cable. Y además... Ay... sabe manejar un heliógrafo. Bueno... no es para tanto, ¿no? ¡Feliz cumpleaños, Sotelia! ¡Ay, Pepita! Eh... ¿Qué cosa es esto? ¿Un gancho de pelo? ¡Tarán! ¡Felicidades! Es un invento mío, fíjate. El borrón con rosca. Así es más fácil limpiarlo. Ay, Oliverio... ¡Gracias! ¡Ay! Pepe... ¡Dame un chace ahí con la Corneta! ¡No fastidio, compadre! ¡Ya va a ver quién es Pepe el Corneta! ¡El mejor inventor del ejército libertador de la República en armas! ¡Ay, Oliverio! ¿Para qué es eso? Estoy arreglando el reloj del coronel, ¿ves? Pero además... ¡Tarán! ¡Le voy a poner un despertador! ¡Ay! ¡Qué interesante! ¡Que me despierten al amanecer! ¡Estoy muerto, compadre! ¡Dame un chace, compadre! ¡Ya está! ¡El primer y verdadero reloj despertador de campaña del ejército libertador! ¡Cuando la vela se quema! ¡Tras! ¡Se corta el hilo! ¡Y tan! ¡Cae el peso arriba de la lata! ¡Y el coronel se despierta y ya! ¡Aficial de día! ¡Aficial de día! ¡Pepito chico! ¡Pepito chico! ¡Oliverio está dando una clase interesantísima! ¡Y te la estás perdiendo! ¡Soy un genio! ¡El primer escudo antibalas del ejército libertador! ¡Pronto la caballería adoptará mi invento! ¡Fíjate! Si hubieras ido a la clase Pepe, te habrías enterado de que el fusil Mauser español atraviesa blindajes de más de medio centímetro. ¡Pepito! ¡No puedes inventar sin estudiar! ¡Funciona, Oliverio! ¡El revólver machete me permitirá disparar y machetear al mismo tiempo! ¡Mi carabina corneta! ¡Podré disparar y tocar al mismo tiempo! ¡¿Y ahora qué invento tienes?! ¡Algo se me ocurrirá! ¡Al suelo! ¡Eso es la moneda! ¡Granada con metralla! ¡Ahora sí los tenemos! ¡Fuego! ¡Adelante, bestia! ¡Ahí viene la infantería enemiga! ¡Ya lo tengo por él! ¡Chaparralencuaro! ¡Adelante, mis reones! ¡Eres hispanos! ¡Dale! ¡Tiren, Pepe! ¡Tienen que tirar más alto, compay! ¡Más alto! ¡El fleche! ¡No! No! ¡Aahhh! ¡Aahhh! ¡Adelante, mil! ¡Ay! ¡Fegones! ¡Fegones! ¡Halón! ¡Ay, por cierto! ¡Fuelta! ¡Eres un genio, Pepe! Pero sin el fleje de Oliverio no lo habríamos logrado. La idea original fue suya, Gerio. ¡Pepito! Mi héroe. ¡Corneta! Oiga, compay. Usted no sabe lo que yo le envidio que usted sepa tocar la corneta. Compay, a usted le va a enseñar el mejor corneta del Ejército Libertador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!